Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Ya son cuarto, hora de empezar. Gracias por venir a la cuarta sesión sobre el tema de carbón incorporado. En esta ocasión vamos a hablar del tamaño correcto optimización de los materiales de construcción. Los objetivos pedagógicos los pueden ver en la pantalla a la derecha. Luego presentaremos una encuesta y pasaremos a la sesión de preguntas, así que por favor vamos a reunir las preguntas. Pueden ir enviándolas mientras hacemos las sesiones. Y si no tenemos tiempo de responder todas las preguntas, se las pasaremos a los panelistas para que ellos puedan enviarles una respuesta. Tengo el placer de presentar a los oradores de esta sesión. Ustedes pueden encontrar todos los datos de su biografía y carrera profesional. Vamos a empezar con Donald Davis, sí, que es presidente de MKA, empresa internacional, conciencia central en Seattle. También es un líder del análisis del ciclo de vida del carbono incorporado, miembro fundador del CLF. Ha trabajado en proyectos internacionales NBBJ, ha trabajado también en muchísimos proyectos educativos y es orador en muchos eventos e iniciativas. Con todo esto, le cedo la palabra primero a Don, nuestro primer orador. Quiero asegurarme de que me estén oyendo bien. Bueno, a ver, hago unos pequeños ajustes. Bueno, NBBJ y MKA empezaron en Seattle y tenemos una larga historia de haber corrido las fronteras de nuestro ámbito profesional y hemos hecho muchísimos proyectos en conjunto. Ya hemos hablado del carbono, las montañas y en el paisaje urbano. Ahora nos vamos a enfocar en lo que llamo las montañas o las ciudades que tienen el potencial de dejar la menor huella de carbono. Por supuesto, si lo podemos hacer correctamente, la construcción en las ciudades es más intensiva desde el punto de vista del carbono, pero si minimizamos las calles, los caminos, viviendo cerca, si podemos caminar hasta el lugar de trabajo, todo esto es crítico en cuanto a la huella porque van creciendo nuestras poblaciones más y más. Es importante hacerlo mejor y el cómo es importantísimo y esto tiene que ver con este juego que estamos jugando para descarbonizar. Todos sabemos que tenemos un problema. Creo que hablo, bueno, estoy diciendo algo obvio, pero por supuesto, si no pensáramos que hay un problema, no estaríamos acá escuchando esta presentación. Cambio climático. Pero estamos en un punto de inflexión, está creciendo la sensibilización social y el problema se intensifica con el tiempo. Francamente, si no vamos a tener un diálogo con nuestros clientes sobre proyectos, ahora de la misma forma que antes, porque no parecía posible. El reto es cómo aprovechar este apalancamiento y cómo utilizar esto como plataforma de lanzamiento para los proyectos que emprendemos. Sabemos que como parte de nuestra práctica profesional, el sector técnico se está involucrando y se está empujando hacia adelante. Quieren ser parte de la solución, no parte del problema, todo el sector tecnológico. Y hay muchísimas promesas climatológicas, digamos, de todos estos componentes del sector tecnológico. Es decir, cómo construimos en forma sostenible, cómo actuamos. Y lo que me gusta es que no influyen sus proyectos, sino también a los contratistas, a los desarrollistas y a todos los que van a construir para ellos. Entonces, ahora tenemos una gran palanca que podemos aprovechar para superar nuestros retos y cómo sacar provecho de esta palanca para tener mejores resultados. Imagino que ya han visto distintas versiones de este gráfico. Y cuando hablamos de la importancia del sector de la construcción y cómo podemos crear nosotros la industria, la construcción para disminuir las emisiones de carbono en forma mundial. Creo que, bueno, acá, por supuesto, uno puede hablar del 22.7% de las emisiones que se atribuyen al carbono incorporado en los materiales. Pero de este 22 y pico por ciento, cuando hablamos de distintos subsectores, el 55% viene lo que es la subestructura, la superestructura y la subestructura. Es como estar enfocado en una parte, en cada una de las partes de este pastel. Metiéndonos en más ejemplos de la importancia de lo que hacemos como creadores de este ambiente. Hay una pregunta. ¿Alguno de ustedes calculó alguna vez su propia huella de carbono? Yo lo hice. Y me shockeó, realmente. Me sorprendió. Yo tengo un auto eléctrico, tengo paleres solares en mi vivienda, pero mi huella de carbono, al menos pre-COVID, era terrible. No pensé que era tanto. Y con nuestro modelo comercial, empresarial, y que pensamos en la excelencia, en el teatro, todo me sorprendió. ¿Pero qué tiene que ver esto con los edificios? Bueno, quizás es una auto justificación, pero después de calcular mi propia huella personal, quise analizar los datos relacionados con cada uno de estos edificios y la huella de carbono, los cuatro más recientes que están en construcción, en la costa occidental de los Estados Unidos. Pero debería darnos un panorama general de lo que ocurre en la construcción, en la construcción de las torres. Acá mezclé el orden de los edificios, pero cuando analizo la huella de carbono de estos cuatro proyectos, tengo este resultado. Porque no quiero decir quién es mejor o peor. Lo que me importa es enfocarme en la diferencia. Y tengan en cuenta, miren, 300 años de vuelos, de estar en aviones, esto es lo que representan estos proyectos. Es el equivalente funcional para mostrarles con números que tenemos algo similar para poder tener la misma durabilidad en cuanto a la performance de los edificios. El punto es que hay un camino para recorrer. Y todavía no tenemos una gran uniformidad respecto de dónde deberíamos estar. Tenemos que dejar de ofrecernos a nosotros como productos o servicios, como si fuéramos un commodity. Y tenemos que ser cuidadosos, para no ser complacientes. Pero, ¿con qué somos lo suficientemente buenos? No. Tenemos que seguir caminando hacia adelante, rompiendo límites. Y tenemos que trabajar en forma aguerrida para tener un entorno de edificios de menor carbono. Y esto es lo que hacemos en forma colectiva. No es algo que tenemos que hacer en forma individual. Bueno, primero me disculpo porque no me ven en la pantalla. Tengo problemas con mi conexión de Wi-Fi. Pero Donald estuvo hablando ya de algunos temas, de lo que hemos hecho en los últimos décadas. En NBBJ estuvimos asociándonos con esta otra empresa para encontrar soluciones innovadoras para el medio ambiente. Hoy vamos a hablar un poco trabajando en conjunto con Donald y, por supuesto, con otras instituciones. Para esta presentación vamos a hacer un recorrido de los puntos de decisión y algunas de las oportunidades que nos ofrece la vida cotidiana cuando prestamos atención a lo que hacemos. Y quizás es un poquito más difícil de lo que demostré antes. Las diferencias entre los distintos edificios y las elecciones. Sin duda, la elección más crítica que hacemos es cuando empezamos con el proceso con el cliente. Sí, en cuanto a la performance, el rendimiento. ¿Debemos construir qué? ¿Cómo? ¿Es una renovación? ¿Es algo nuevo? Cuando estamos pensando en este entorno urbano, tenemos carreteras, caminos, que estamos modificando, creando un ambiente donde la gente quiere jugar, vivir, o hacer qué? Conducir sus vehículos. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no en un proyecto. Y vamos a hablar de algunos edificios y lo importante es optimizar la forma, la eficiencia, que son parámetros críticos. Otro tema que quiero hablar es la medida, el tamaño correcto para el futuro, para todos estos proyectos de descarbonización. Y la naturaleza nos ofrece algunos casos inteligentes, maravillosos. Y esto tiene que ser muy deliberado. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra construcción? ¿Y cuándo interactuamos? ¿Dónde hay que ser más delicado? ¿Podemos reciclar? Creo que los edificios pueden y deberían hacer más de lo que hace la madre naturaleza. Cuando construimos una torre, ¿qué hacemos cuando estamos en los cimientos? Todo tiene que verse reflejado en nuestras decisiones. Y esta decisión, ¿qué es lo permanente? ¿Qué es lo permanente, lo transitorio en Estados Unidos? La vida media es de siete años, que se acorta a veces, estoy hablando de un edificio comercial. Entonces, ¿cómo construimos? Cosas que duren para siempre. Y cosas que sean intencionalmente temporarias o adaptables, que vayan cambiando. Este proyecto es un emprendimiento conjunto en el centro de Seattle. Y es parecido a los árboles que les mostró Don. Las torres deben estar ahí por siempre o prácticamente. Pero todo va cambiando. El ambiente va cambiando. La comunidad. ¿Qué tipo de programa va a existir dentro de diez años? Estos elementos deberían poder cambiar y adaptarse al futuro. Por ejemplo, acá creamos una megaestructura que permite la adaptación. Ven uno, dos, tres plantas en la parte inferior que puede... Pero ven esta estructura central, sí, para que dure más de mil años, es permanente. Pueden ver ahí cómo está. Se eleva en la parte central. Ven la ventilación natural, la luz natural del sol que puede ingresar. Y también esto es, quizás, respeta lo de la naturaleza que planteábamos. Este por encima de nosotros o a nivel de la calle. Las próximas diapositivas verán cómo pensamos en la visibilidad, la adaptabilidad, la ventilación, la luz natural. Todo incluido en este edificio de mil años. Pensamos en cómo pueden cambiar el espacio de las oficinas. Esto puede transformarse en un hotel, quizás, o dar otro uso a este edificio. Pero, sobre todo, lo importante es tener en cuenta qué necesita la gente en la vida cotidiana. Y esto lo brinda. Esta estructura de mil años sobre la tierra, que se erige en este punto de la ciudad. Lo importante es ver cómo se siente el interior. Este es el lugar para jugar, para trabajar, para una comunidad. Tenemos un gran potencial. Y, si vamos a la próxima diapositiva, ahí vemos algunos elementos que pudimos incorporar. Y, sobre lo que dice Ryan, respecto de estas tiendas minoristas, con esta mirada. Y, si sabemos que el edificio va a tener una vida de 25 años, por ejemplo, por un programa especial, es importante tener en cuenta cuáles son los materiales ideales para este objetivo. Y esto es exactamente lo que podemos utilizar, una construcción modular para el armado, digamos, la construcción de este edificio. Acá pueden ver en la pantalla un elemento que se utilizó para el desarrollo de este edificio, que se podía armar y desarmar. Esto nos permite reutilizarlo, por ejemplo, en una escuela, en otro lugar. Es necesario tener más ejemplos. Hay que ser más deliberado en lo que hacemos con este sistema de construcción modular. Antes de empezar un proyecto, lo importante es qué diseño puede utilizarse que ya está optimizado para lograr la longevidad. Y esto es lo que yo decía antes. Bueno, sin lugar a duda, el diseño biofílico que imita la naturaleza es importantísimo. Si la naturaleza es intencional en lo que hace y ya está optimizado, es una solución optimizada para reducir el carbono. Así que hay que imitar más, hacer mímica de la naturaleza. La optimización de los sistemas. Entonces, bueno, uno sabe que uno no puede gestionar o controlar lo que uno mide. Hay que construir lo que realmente necesitamos. Una de las áreas en las que nos enfocamos recientemente con los clientes, y los clientes pueden ser desarrolladores, usuarios finales, o puede ser la ciudad. Tenemos que entender cómo medir, hacer las preguntas correctas y poder discernir qué diseños son más valiosos, ofrecen el mayor potencial beneficioso. La última, variables están en juego en última instancia y hay que hacer quizás sacrificios. Pero uno puede evaluar qué es lo más valioso para el cliente y el ambiente. Si normalmente la tierra, desde el principio uno podría decir, la próxima diapositiva, van a poder ver un video. Y el equipo de negocio es un buen caso. Gracias. Ryan, lamentablemente perdimos parte de tu conexión. A ver, estoy de regreso. No sé si me oyen mejor ahora. Bueno, ahora sí te oigo. Bueno, bien. Lo que quería decir es que hay que entender constantemente y entender que hay que poner lo correcto en el lugar correcto, el edificio correcto en el lugar correcto. Esto no es solo cuantitativo o cualitativo. Veamos el lado cualitativo, objetivos, drivers, la intención. ¿Cuál es el significado desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ambiental? Y tenemos las mediciones correctas y medimos de forma de poder tomar las decisiones correctas y el resultado para todos, para el carbono, para el ambiente, siempre en general va a ser positivo. Este es otro proyecto. Si obtuvimos los permisos ahora, las habilitaciones, estamos trabajando con MKA para otra torre en Seattle. Es como tenemos 36 pisos y tenemos como un corazón. El énfasis en la salud. Empezamos con la salud ambiental. Porque tiene que ser el edificio lo que necesitamos que sea. Nada más que eso. Esto es optimización. Optimización para el objetivo. Y pueden tener el core, el centro, el corazón, el alma. Tenemos una planta abierta primero. Los tres últimos pisos son totalmente abiertos. No hay nada en el centro. Es como una especie de parque en la parte superior de un edificio. Podemos ver Seattle y más allá. Las escaleras a la parte final para motivar la salud física. La planta baja es totalmente abierta. Significa que podemos cambiar y adaptar este programa para lo que se necesita en el futuro. Quizás lo más importante para la salud ambiental es la optimización del sistema estructural. También tenemos que construir 25% de grado por debajo del nivel del suelo para estacionamiento. Y esto fue posible porque elegimos el sistema correcto. Como parte de esto y agregando algo respecto de la optimización. Me gustaría volver a los sistemas optimizados de la naturaleza. Lo que vemos en pantalla es un conste transversal del ala de un ave. Ven, la enseñanza que nos deja es importante. El material de los huesos, el material óseo de las aves, sí, es más fuerte que el de los humanos. Pero ven la estructura, está muy evolucionada. Lamentablemente el audio original se corta. Ven, la parte externa del hueso que funciona como resistencia de carga e internamente. No hay material donde no es necesario, por más que el material sea más denso, es más fuerte, es más resistente. El hueso humano es muy diferente. Entonces tenemos que llevar esta idea al diseño de los edificios. Y lo que me gusta, de hecho, es que hay algunas lecciones que tenemos que reaprender en un área donde la optimización de los materiales. De hecho, es una decisión económica, más que optimización de la mano de obra. Y de hecho, esto es como volver un proyecto de 1962. Scaling, nuestro predecesor. Ahora se convirtió en M a A. Ven, la repetición, el impacto. Pero 12 planos quizás teníamos que describían este edificio de oficinas. Pero cada uno estaba muy, muy optimizado. Ven que tienen una luz de 60 pies. Ahí tenemos una columna al extremo de cada viga. Y esto es una necesidad. Bueno, pero no hubo calculadores que hicieran estos números. Todo tuvo que ser muy intencional. También este es uno de los primeros proyectos que se hicieron con este tipo de vigas alveolares y simétricas. Ven, las alas superiores eran menores que las alas inferiores de las vigas alveolares. Hay distintas versiones que existen en la actualidad. Este es de Arso Metal. Pero no solo ven que es alveolar. También tiene que ver con la construcción asimétrica en este caso. Para poder resistir la misma carga. Si hacemos una construcción compuesta o ensamblada, quizás la necesidad puede ser diferente. El tema en la actualidad tiene que ver con el costo de la mano de obra. Actualmente se están analizando la posibilidad de volver a utilizar esto en el producto norteamericano. Esta sería una oportunidad y el reto para los diseñadores es, primero, expandir las fronteras antes de tomar las decisiones finales. Un elemento que hay que tener en cuenta es de dónde viene el material. De dónde procede. Esto es muy, muy importante. Si por más que digamos que el 20 o 30 por ciento o el 35 por ciento es acero de primera generación, digamos, lamentablemente se vuelve a cortar el audio. Y quizás que vuelva, venga de China. China tiene una mayor huella de carbono que Estados Unidos y el fabricante está en Estados Unidos. Y veamos otro ejemplo de otro proyecto que parece un balón de fútbol. La inspiración de las esferas de Amazon. Es otro producto de la colaboración de NBBJ y MKA. Si ven esta forma que crea la curva de este poliedro. Cuando comenzamos, se analizaron muchísimas formas distintas para tener esta forma más estilizada y ambas empresas estudiamos distintas formas para ver cuál era quizás la mejor forma para poder adoptar y cómo crear un patrón que pudiera repetirse con esta forma y que estuviera optimizado. En realidad, representa una reducción de 30 por ciento en la cantidad total de materiales con respecto a la primera propuesta. Aquí estamos viendo una rutina paramétrica. También trabajamos juntos para ayudar a optimizar los paneles de vidrio que se iban a usar para cubrir el acero exterior para minimizar el desperdicio en el diseño. Al hacer esto, hicimos un acuerdo con formas óptimas de vidrio. Lo que llevó a un modelo muy exacto, no solo el panel, sino también todos los materiales que se usaron. Hicimos muy pocos dibujos para describir estos paneles porque era bidireccionado, una forma casi como el pétalo de una flor. Cuando ya se tenía el modelo, se repetía y se repetía en forma idéntica a la hora de fabricarlos. Aquí se está fabricando en la empresa Columbia Iron. Se repetía el mismo modelo. El proceso de fabricación se optimizó porque se repetía la misma pieza una y otra vez hasta terminar. Cuando vemos el producto final de estas figuras, es elegante, es de inspiración, pero fundamentalmente es una construcción altamente optimizada. Se cortó el audio. Hay mucha repetición. El modelo repetido, optimizado. Ahora vamos a cambiar de tema. Pensemos en la huella que dejamos cuando decidimos qué vamos a construir. Eso lo vi y lo estudié de varias formas. Estamos hablando de carbono incorporado. Usé los datos de NBBJ porque tienen buenos datos. En un estudio reciente de un edificio de oficinas de siete plantas, vimos varios diseños de hormigón, de acero, de madera masiva. Noah Hall hizo estos estudios. Miller Hall. Al final, la respuesta es eso depende, depende de la fuente del material, de dónde se consiguió, que si optimizamos por carbono a la hora de hacer el diseño y también a la hora de comprar los materiales. Aquí vemos la diferencia entre las tres opciones, pero hay incertidumbres en los datos. Aquí no vemos la diferencia entre los tres edificios porque depende de la fuente de la madera. No sabemos si es sostenible esa madera. Sin lugar a dudas, el mejor caso es madera talada de manera sostenible. Es la mejor opción, pero la opción a la derecha es de madera con un piso de madera del noroeste del Pacífico. Es menos del 10 por ciento de la madera que tenemos disponible en el mercado. Mucho cuidado. Todos estamos vendiendo la idea de la imagen a la derecha, pero no necesariamente se puede hacer. No necesariamente se consiguen los materiales. Tenemos que presionar más y pedir cuentas de lo que estamos haciendo para poder completar esta historia. El impacto hacia el origen de los materiales es importante. Solo usar madera no es suficiente. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. ¿A qué me refiero con esa primera imagen? ¿Cuál es la diferencia entre la madera de fuente sostenible versus la peor condición? Esta imagen es un poco al sur de mi propia ciudad, en Seattle. Cuando hablo de madera, talada de manera insostenible. Esto es un inventario forestal que se está transformando en centros comerciales, vivienda, un Home Depot, después de sacar la madera. No, esa madera hay que mantenerla en bosque, en reservas forestales. Llámese plantaciones forestales o bosques. La deforestación es de las peores condiciones que nos importan. Yo sé que aquí hay muchas personas escuchando de Sudamérica, por eso es importante escuchar. No es un tema únicamente de Sudamérica. Es para todos. Si la madera es parte de nuestra solución, tenemos que hacer las preguntas indicadas y ver de dónde es esa madera. Hay que hacerlo bien si lo vamos a hacer. Ahora, obtener carbono incorporado. Algunos están hablando de FC3, que ha sido muy interesante desde el principio. Pero al final, la parte matemática es sencilla. Primero rastreamos el carbono incorporado en el edificio. Y eso hacemos conociendo la huella de carbono. Y cuando sabemos eso, podemos hacer el presupuesto de carbono. Cuando ya sabemos las cantidades, podemos comenzar a controlar el inventario para ver de dónde llegan los materiales. Y juntar todo eso para sacar una cifra final de huella. Podemos usar información de la industria para hacer el diseño y a la hora del, en el lugar de compra de los materiales, le pedimos a los proveedores de dónde salió el material. Muy importante. Otro ejemplo. Esto es un proyecto reciente de nosotros en Los Ángeles, California, es hormigón. Y pedimos los EPDs. Es un proyecto vertical. Lo que encontramos por casualidad fue el tema del control de calidad en la planta. Y ver el suministro en agregado. Si usábamos un agregado importado y trabajábamos con el proveedor de concreto nacional, pudimos disminuir la huella de carbono total del edificio en un 24 por ciento. Solamente modificando el suministro de agregados para hacer las mezclas de concreto. Es más, en las primeras mezclas de losa hicimos un 40 por ciento de disminución en el carbono, en la huella del carbono. Entonces teníamos concreto de la misma fuerza, resistencia. No tuvimos que disminuir los tiempos de fraguado. Simplemente mejoramos los controles de calidad, sacamos cemento y pudimos introducir una mejor, una piedra de mejor calidad. Tenemos que hacer preguntas difíciles y a veces el resultado es sorprendente. Preguntas difíciles y a veces trabajando con los proveedores, haciendo preguntas difíciles. Si pensamos en cuáles son las decisiones correctas y las medidas que hay que tomar, también debemos pensar en otra cosa. Es cómo optimizamos los detalles, cómo damos consideración al enfoque de sistemas viendo todos los elementos. Algo que hemos visto recientemente es cómo se desempeñan los edificios verdes. Nos sorprendimos con lo que encontramos. Trabajé con la Universidad de Washington para estudiar cómo el carbono, cómo se puede disminuir el carbono incorporado en todas las etapas. Y es cómodo el edificio, cómo funciona el edificio para las personas que tienen que estar ahí. Encontramos esto, dos cosas. La comodidad térmica, mal. En un edificio verde con certificación LED y también la acústica también era mala. Comenzamos a estudiar, analizar esto porque dijimos, habría que agregar más materiales al edificio en un momento posterior para corregir esto. Entonces, dijimos esto. La idea de usar resonadores integrados en la madera masiva es un resonador Helmholtz. Es como una botella de vino que tiene ese angosto arriba. Es exactamente el contrario. El cuello de la botella agarra, saca la acústica del aire y disipa su energía. Entonces, estábamos viendo cómo hacer esto para integrarlo a un sistema ya existente, no llegar con nuevos materiales. Sobre todo hoy en día que tenemos COVID-19 y cada material nuevo trae patógenos y trae lugares donde los patógenos se pueden esconder en el edificio. Otra cosa que hemos estudiado, un material de fases. Vamos a ver si el video nos funciona. Materiales de cambio de fase. Es muy bueno usar esto para pensar en las necesidades cambiantes durante el día. Trabajamos con Carnegie Melley y Cal Poly para ver esos materiales. Son como la grasa de cerdo. Se cristaliza cuando hace frío. Y el tipo de material cambia, pero después se disipa y se forma una sustancia clara cuando hace más calor. Y de esta manera disipa el calor. Muy interesante. Esto lo integramos a los muros. Tiene una propiedad térmica que hace lo que tiene que hacer. Mantiene el calor hacia adentro cuando queremos y disipa el calor cuando no queremos calor adentro. También pensemos en el ambiente interior para no agregar más capas a la construcción, sino permitir que el edificio haga lo que tiene que hacer. Que cuando hace calor y la gente está activa, se refresca y es transparente y se vuelve más opaco el edificio cuando queremos, cuando hay menos gente y queremos mantener todo el calor adentro. Todo esto templa en los sistemas mecánicos, tempera los sistemas mecánicos y también el aire que rodea el espacio. Cuando hablamos de cambios de fase, a mí me gusta ver esto. Aquí estamos viendo un glaciar. Yo soy ingeniero estructural y lo que yo veo acá es un muro de resistencia de apuntalamiento muy enorme y son materiales naturales en nuestro ambiente. Es más, se puede hacer. Esto se puede hacer. Esto se puede hacer. Si estamos viendo el congelamiento de suelo, por ejemplo, para hacer una excavación del sitio. Aquí estamos cambiando costos de energía por el materiales de concreto para hacer esta, para hacer la excavación. La tecnología es antigua, tradicional, remonta a los alemanes y los países nórdicos que descubrieron que cuando querían hacer el subterráneo de su edificio en el invierno era la mejor forma de hacerlo y que estuviera estable. Incluso yo propuse esto en un proyecto en Miami. Estábamos pensando de cómo controlar la salida de agua por una apertura en el fondo del sitio. Hicimos una condición de prueba para ver cómo se desempeñaba. Vimos varias opciones, los enfoques tradicionales de Miami, por ejemplo, con el uso de acero versus el congelamiento del suelo y encontramos que dejaba una menor huella de carbono cuando congelábamos el suelo en vez de meter esos otros materiales de temperamento que se quedaban permanentemente. No hicimos el edificio con congelamiento del suelo en Miami porque demostramos que era posible, que la tecnología existía e hicimos todo esto, pero el punto de precio para inyectar, para inyección en este proyecto se bajó en varios millones de dólares para no usar el congelamiento del suelo. Y además también considerando los riesgos relativos. La tecnología existe y podemos comenzar a considerarla y todo sobre todo si pensamos en la huella de carbono. Se puede explorar. Algunas otras ideas de dónde podemos optimizar. ¿Cuál fue la última vez que usted vio un árbol cuadrado? ¿Verdad? No, los árboles son circulares sobre y mantienen una carga muy grande y es la mejor forma. Lo dice un ingeniero. Si pasamos de cuadrado a circular para la columna, eliminamos todas las anclas cruzadas y eso nos da una mayor capacidad de carga con el mismo material. Es más, si llevamos la columna en espiral hasta con un tubo de concreto, podemos usarlo con mayor fortalecimiento porque no nos preocupa el tiempo necesario para fraguar y lo que nos lo que desacelera mucho el proceso, sobre todo para obtener la fuerza que necesitamos en la columna final. Ahora, no siempre es fácil trabajar con una forma circular, pero basado en la columna de menor huella de carbono que se puede usar para las cargas resistentes a la compresión, esa es la mejor opción. Otra idea que pueden considerar. Recientemente yo me puse a ver la versión de naturaleza de una alta torre en los árboles y encontré esta imagen del servicio forestal que se usa para calcular el volumen de tala de un árbol de pino. Cuando lo vi, me quedé frío porque cuando pensamos en diseño sísmico, duramos años, buscamos la optimización, donde se pone el material en una torre para que sea óptimo y antisísmico. En una torre como esta, si ponemos atención, hubiéramos evitado años de batallas y luchas si viéramos hacia atrás, si viéramos este dibujo del servicio forestal. Este es el momento crítico en las torres de este tipo, altas, delgadas. Mágicamente sigue casi la misma forma gráfica de lo que ya la naturaleza nos estaba diciendo, de dónde van los materiales para optimizar. Los ejemplos existen, pero no sabíamos dónde buscarlos. Entonces, este es el proyecto de 150 Riverside en Chicago. Me gustaría poder decir que habíamos comenzado con el diseño, el biodiseño, pero bueno, lo hicimos bien sin darnos cuenta. No habíamos pensado en la naturaleza. Queríamos parar con esta diapositiva, hacer una pausa y decir qué interesante. Estamos sintiendo en este momento el peso sobre el ambiente, la salud, la familia, la economía. Nos gustaría resolver cada tema por su lado, pero en realidad los impactos están todos interrelacionados. Diseñar un edificio sano para el planeta siempre nos da un edificio sano para las personas, como las esferas de Amazon. Nosotros nos sentimos muy optimistas sobre el ambiente de construcción en un futuro muy cercano. Ahora podemos recibir preguntas. ¿Para? ¿Sigo? Sí, quitamos la pantalla. Eso, muy bien. Nos quedan pocos minutos, una sola pregunta. Entonces, si algunos hicieron preguntas, las vamos a contestar por escrito en la página. Una pregunta para Ryan. ¿Quieren saber de cómo se calcula el costo de carbono para la longevidad versus los esfuerzos para cumplir los objetivos de 2020 y 30? Bueno, yo voy a comenzar, Don, y después puedes agregar algo. Es una buena pregunta. Me gusta. Cuando vi las preguntas, me encantó esto de un edificio para mil años. Es un debate real y vivo. Queremos construir para largo plazo e invertir en eso y entender que el rendimiento sobre esa inversión en carbono y también un lugar que en cuatro o cinco, en mil años pueda resistirse a los movimientos sísmicos, que se puede modificar su uso cada cien años. Eso se contrasta con la pregunta de que si debemos comenzar a construir cosas que no dejen una huella muy grande y que se puedan ir, meter y quitar constantemente. Y eso es lo que veo yo. Tenemos que pensar más allá del 2050 y entender este rendimiento o no, o si no, pensar solamente en 2025. Sí, es cierto. La pregunta es muy interesante y tenemos que darle vueltas y batallar con esta pregunta en la industria porque no tiene una respuesta, una sola respuesta fácil. Para mí lo más importante es que debemos ser mucho más conscientes a la hora de elegir, de tomar decisiones. Vimos una imagen ahora de árboles y el piso de helechos. Lo peor es cuando usamos materiales que duran cien años, pero después de quince o veinte años quitamos el edificio y ponemos algo nuevo. Eso no. Tenemos que tomar mejores decisiones y buscar el tamaño indicado. Y esto comienza con la planificación del uso de la tierra. ¿Dónde hacemos los edificios para que duren mil años, por ejemplo? Y después decidir si la verdad es que el edificio tiene pocos años de uso, pues construirlo con esa idea en mente. Puede ser modular o temporal. No tengo una sola respuesta, excepto de que tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Totalmente. Sí, yo también pensé eso cuando vimos esos árboles y el suelo del bosque. Bueno, nos quedan tres minutos para la próxima sesión. Así que voy a cerrar esta sesión y agradecerles a los dos por sus presentaciones. Y con eso, nos vemos en una sesión futura, ¿no? La que sigue. Y vamos a hablar más de materiales biológicos. Y así vamos a seguir. Muchas gracias. 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 Gracias.